Bueno gente, sean bienvenidos a otro Showcase, en esta ocasión le toca el poderoso Diabolo, esta es una unidad muy meta, bastante recomendada que consigan, gente acaba de volver pues a la rotación de Stardust, tu consola y bueno, a solo le tocará otro día, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esta unidad, recuerden que pues la tengo a nivel máximo como todas mis unidades normalmente que traigo los Showcase y pues en el primer lugar para pues que haga su mayor daño, ¿no? Colocándolo nos da 5.14k de daño, 5 segundos de SPA y 60 de rango, ahora sin el buffo nos haría 4.28k de daño al colocarlo, esta unidad deja sangrado y tiene su Blessings, deja sangrado desde que lo pones así que no está nada mal, nomás que está un poco cara la unidad, pero bueno, es bastante borde y su Blessings pues son estas dos manitas Vamos a spawner a un enemigo para ver su habilidad y bueno, básicamente como que se tepea a él o lanza su stand, una cosa medio rara, se tepea él con su stand, luego se regresa su stand y luego desaparece, una cosa medio extraña Pero bueno, vamos a comenzar las mejoras, la primera mejora tiene, la primera mejora nos daría 173k de daño, nada mal, la segunda mejor nos daría 326k de daño, nada mal, la tercera mejor nos daría 583k de daño, la cuarta mejor nos daría 904k de daño, la quinta mejor nos daría 1.29 millones de daño, la sexta mejor nos daría 1.8 millones de daños y nos dará la primera habilidad que se llama teleport fist barrage Así que bueno, supongo que es como un ataque, ¿no? Como los de Jivea que lanza por muchos golpes, ¿no? Sí, mira, ahí está lanzando muchos golpes al cielo, veámoslo de nuevo, lanza muchos golpes al cielo, ¿ok? Y su última mejora de 3.34 millones y 105 de rango, tiene su habilidad especial que se llama borrado, que a esta habilidad a lo que tengo entendido es por lo que lo hace meta Tiene buen daño y tiene buen sangrado, es muy caro la unidad, así que bueno, esta solamente se usaría en infinito y pues en otras, el nuevo modo de juego que añadió no hace poco Así que bueno, lo que podemos ver, vamos a invocar muchas unidades y obviamente son buenos elementos de ciclaseña, pero sí, utilizamos la habilidad aquí contra todos esos En teoría lo que hace es que bueno, primero nos pone esta animación bien bonita, bueno, la verdad no veo nada porque, hola Uy Bueno, no sé qué acaba de pasar o no sé si hace un time stop o algo por el estilo, que también puede ser que haga un time stop, bueno, yo por el nombre suponía Bueno gente, lo que hace la habilidad de Diablo básicamente es que si los enemigos tienen arriba del 65% de su vida, bueno, les bajará la vida hasta el 65% Ya sea, digamos que tiene 90, bueno, se lo baja al 65% de esta y también les hará un pequeño time stop de 15 segundos Y los teletransportará atrás 3 esquinas, o sea, por ejemplo, esta sería una esquina, esta sería otra esquina, esta sería otra, entonces si son 3, este transportaría para acá, para acá y hasta el spawn, ¿no? Básicamente, esta habilidad tiene pues cooldown global, ¿no? Pero aunque tenga cooldown global no importa mucho, mientras el enemigo no haya sido afectado por la habilidad del Diablo Si no fue afectado por su habilidad, pues bueno, se le puede volver a aplicar, por alguna vez tenía razón, probablemente este ya lo hayan cambiado Pero bueno, esto es básicamente información que estoy sacando de la wiki porque realmente no sé muy bien qué hace la habilidad Y bueno, ya más o menos con esto nos damos unida a todos de qué hace Y bueno gente, no sé qué les haya parecido el personaje, la verdad es un personaje bastante bueno Y pues bueno, que es bastante usado para lo modo, como para infinito, para intentar hacer runs para llegar a wiki faltas, ¿no? Pero bueno gente, dejamos hasta aquí el showcase y espero que les haya gustado y pues nos vemos en otro showcase más ¡Suscríbete al canal!